En primer lugar, no hay ninguna monopolización del pago de las prestaciones que ofrecen las AFAP. El tema es un tema del capital financiero que sabe muy bien que el que tuvo que hacerse cargo del pago de esas prestaciones fue el Estado. ¿Por qué? Porque las prestaciones aumentan cada fin de año en función del índice medio de salario. Y el sector financiero no encuentra, o es el argumento que dieron, negocios que tengan una rentabilidad que esté por encima de lo que ofrece el aumento para jubilados, o sea, el índice medio de salario. Como no era negocio rentable para las AFAP del sector privado, ninguna pagó nunca las prestaciones que ellos mismos ofrecen. O sea que lo asumió, según se desprenden sus palabras, de hecho, el Banco de Seguros fue de hecho. De hecho y por necesidad. Si el Banco de Seguros no se hubiera hecho cargo del pago de esas prestaciones, hoy no existiría el sistema de AFAP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!